Hey, 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 let me hit Somos pocos, pero podemos, eh Hey, 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 vamos en tú por allá Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Por la noche yo me amé, en la mañana te conocí Y de tarde yo me fui, escucha de un nuevo amor Por la noche yo me amé, en la mañana te conocí Y de tarde yo me fui, escucha de un nuevo amor Hay que gozar el amor, que te he podido entenderlo Si me quieres, te quiero, si te encuentras tu familia, mi herida Yo me muero, te lo juro, yo no puedo, yo no puedo Amor, soy tu hijo de mi corazón Si en mente gracia no existe, que te pierda una receta Tres de miel y no perdón, una gota de limón Una fresa picadita, que los me impulsan Agripa a ti, agripa a mí, estoy de honor Agripa a ti, agripa a mí, vas a poner tu sabor Agripa a ti, agripa a mí, y de la corazón Agripa a ti, agripa a mí, y de la corazón Agripa a ti, agripa a mí, vas a poner tu sabor Agripa a ti, agripa a mí, y de la corazón Agua Ahí va Ahí Otra noche yo firmé En la mañana me conocí Y de tarde yo me fui Buscando un nuevo amor Otra noche yo firmé En la mañana me conocí Y de tarde yo me fui Buscando un nuevo amor Hay que gozar el amor No he podido entenderlo Si me quieres, si me quieres Si me has visto tus cosas Si me digas que me puedo Si me digas que me puedo Si me digas que me puedo A partir del hijo de mi corazón Si es mentira, si no existe Si es mentira, si no existe Si me digas que me quiero Si me digas que me voy Es una bola de limón Hay una verdad, mi marita Y que te lo diga así Si es mentira, si se me diga así Y que me dá que tú text нет Y que te lo digas Ya también vos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.